Como todos los miércoles tenemos una cita a las 7 de la noche por estos mismos medios. Y agradeciendo por supuesto a Discapacidad TV que está con nosotros también conectado porque también queremos agradecer acá ese radio, el sonido de la bendición de la República Dominicana que está haciendo conexión y enlace con nosotros en estos momentos y darle la bienvenida a todos ustedes a este espacio de Discapacidad y Algo Más donde los miércoles tenemos un encuentro informal, un encuentro formal, un encuentro donde traemos profesionales donde traemos personas con discapacidad, traemos padres que nos van a contar su historia traemos personas que nos ayudan a ver la vida desde otro punto de vista y pues ellos nos ayudan también a ser mejores seres humanos. Hoy estaremos conversando con una persona que tengo varios años conociéndonos y es una persona muy, muy, muy profesional pero también es una cristiana con ese amor de Dios que ella entiende la importancia de estar conectado con ese creador que ella es Natalia García que es Life Coach y ella va a estar con nosotros en tan solo uno segundo pero quiero recomendarte que vayas rapidito a Amazon a que vayas a buscar tus libros rompiendo las barreras de la discapacidad señores únete a esta obra porque el 10% va a ser donado a familias y necesidades en esos momentos estamos ayudando a una familia de la república dominicana we are going live we are live you guys in Instagram so if you guys follow Natalie García or Natalie García Lifestyle Coach you'll see us live also cambiando el mundo de discapacidades so I'm just showing the link where you can find this live right now on Instagram me estás ayudando a un niño con discapacidad en todo el mundo porque también los lugares no nos van a limitar para seguir haciendo la obra del Señor también estamos ayudando a muchas familias en Venezuela en todo parte del mundo entonces ese es el objetivo que cada vez te dé un niño compriendo las barreras de la discapacidad ya sea en inglés como en español el 10% será destinado para ayudar a familiares y personas con discapacidades y también quiero recomendar el libro El Héroe Dentro de Mí que también está en inglés y en español es una historia muy linda acerca de como un padre como un padre fortalece esa personita maravillosa que yo le mando con discapacidad como la relación convierte a ese hijo a ese hijo a que sea un superhéroe así que tengo una servidora están estos proyectos y también están en DVD y en CD para las personas no videntes que puedan escuchar esta historia tan maravillosa del héroe dentro de mí y también para los chiquillos que cuando uno está manejando lo quieren mantener a ellos pues entretenido aquí estará este material para que usted lo escuche en su carro así que el héroe dentro de mí y rompiendo las barreras de la discapacidad de una servidora si lo pide aquí en los Estados Unidos pues yo le haré la firma y se lo entregaré personalizado con un mensaje de amor y de verdad hacemos una conexión como una familia porque eso es lo que somos todos hola Yane hola Ana Durán Pinedo hola Yane gracias por estar conectada Altagracia Holkin Sonia Arguello y ya está con nosotros Natalia García está con nosotros Dominique Dominique Olso bueno muchísimas gracias a todos ustedes que se están conectando a este live vamos a darle paso a nuestra live coach Natalia García que hoy tendemos un tema muy importante sin perder las recencias y tampoco como padre entender ese horizonte de quiénes somos nosotros y cómo recargarlo con nuestras energías muy buenas noches bienvenida a este live mi live coach personal porque te tengo tantas y madre tan ser humano tan maravilloso que de verdad que siempre es un placer para mí compartir contigo bienvenida a tu espacio Natalia ay gracias gracias Raquel de verdad estoy tan orgullosa de tener esta oportunidad contigo porque yo te miro cada día y te veo creciendo 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 ha sido dos años yo creo que ya que hemos conectado y veo el trabajo que tú haces y yo sé que debajo de todo esto encima de todo esto que Dios te está dando tantas bendiciones por el trabajo que estás haciendo de verdad agradezco por esta oportunidad y también nuestra amistad de estos últimos dos años gracias a ti por siempre querer estar colaborando y estar siempre a la disposición de estos espacios de educar y educar y no cansarte de educar a todas esas madres a todos sus padres que a veces quieren tirar la huella y el tema como el de hoy Natalia que a mí realmente me atañó con él cómo en nuestro horario vivir cómo en nuestras circunstancias a pesar de que estamos trabajando a pesar de que estamos estudiando a pesar de que tenemos que estar limpiando la casa a pesar de que tenemos que dedicar el tiempo a nuestros hijos a nuestros esposos tantas cosas cómo podemos organizarnos sacar ese tiempo sin caer en el estrés sin caer en la depresión y la depresión cómo podemos ayudar a esos padres que están conectados hoy a que junto con nosotros aprendamos claro, claro y yo quería empezar primero esta noche porque yo sé que mucha gente conoce tu historia y tú tienes tu libro que describe en tanto detalle la batalla que tuviste con tu propio hijo encontrando los recursos para ayudar a ustedes a los principios de su diagnóstico ¿verdad? y antes de poder hablar un poco más de cómo podemos organizarnos yo quería hablar un poco o preguntarte primero ¿qué tú encontrabas lo más difícil los primeros cinco años cuando encontraste o tratando de navegar este nuevo mundo con un hijo con discapacidad porque yo quiero porque yo sé que tú has vivido eso tu audiencia lo está viviendo ahora y yo siento que a veces escuchar lo que tú has pasado y también poder ahí podemos entrar con los temas de organización y qué partes del día donde yo siento que los padres con esta cosa adicional que tenemos que combatir cada día cómo podemos manejarlo un poco mejor quería preguntarte a Raquel ¿qué tú encontrabas lo más difícil durante esos primeros cinco años con sus hijos? bueno, tú tenías cuatro ¿verdad? ¿ese tiempo o era el tercero? era el tercero el tercero mira, yo siempre he sido una persona resiliente yo siempre me he enfocado en mi situación cómo puedo yo salir de ella y salir adelante y no pensar mucho porque cuando pienso mucho entonces ahí como que viene el asunto de que bueno, te preocupas tengo que hacer esto y me estresa entonces yo trato de solucionar las cosas sin pensarlo mucho y de enfocarme siempre tener siempre un enfoque yo creo que nunca en mi vida yo no he tenido un enfoque y mi esposo a veces me pelea porque me dice tú siempre estás en muchas cosas tú siempre tienes tu mente difícil tú siempre quieres estar en muchas cosas tú siempre quieres tener como tu visión en algo y yo creo que que es positivo estar enfocado en algo porque cuando tú pierdes tu visión en algo que sea positivo entonces ahí es que viene como a cambiar el barco a empezar a cambiar pero cuando tú te levantas en la mañana y dices este mismo poco esto es lo que tengo que hacer esto es tan 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 lo que tengo que responder en mi agenda lo que tengo que yo es realizar como que tú tienes que te llenas de energía y de fortaleza y hora y hace todo lo que tengas que hacer ejercicio vamos a hablar de esos cambios que tú lo identificamos que nuestra energía para muchos como tú quieres energía y cuando uno se enfoca y hace lo que tenga que hacer para tener esa agenda ya en el día pues uno se siente mucho mejor no ha sido fácil no ha sido fácil porque tener hijos con discapacidad con tus hijos y hacer todo en la casa y hacer programas y hacer esto y lleva de mucha dedicación pero no lo he hecho sin el apoyo de mi padre celestial y sin el apoyo familiar ahí está mi dos fórmulas claves ya me la di y a todos los que me están mirando le di mi fórmula clave que es la fortaleza que recibo de Dios el acompañamiento de Él y la fe y la certeza de que lo que no veré así no veré y que y que yo todo lo puedo en Él crees que le fortalece y mi esposo también está montado en ese mismo barco porque cuando la familia no está montada en el mismo barco o sea ahí hay un problema no van con el mismo el camino no van con la misma fuerza remando hacia adelante entonces cuando la familia está unida claro que sí que los proyectos y las cosas salen mucho mejor así que no es a mí que se me va a entrevistar es que estoy yo no me encanta porque yo estaba escuchando las cosas que tú tenías en tu agenda ¿verdad? tú tenías tiempo para Dios y eso es lo que vamos a hablar un poco de eso ¿verdad? porque cómo podemos mantenernos sobre la agua y no ahogándonos durante ese tiempo tan difícil de navegar ese tiempo tú encontrabas tiempo con Dios me imagino que eso estaba en tu agenda cada día mi esposo y yo de que mira tú en el alma uno ve como cuando una cosa se cae mira, me la tiramos aquí ahora wow automáticamente o sea me la tiramos ya se lo pillaron en el traje la alma suena nos tiramos nos dejamos nos portamos el amor hacia la luz ponemos todo en sus manos y yo creo que ahí también está la clave de que no se claro me encanta eso porque eso es como tú dijiste eso te dio el enfoque cada día y yo tú has dicho muchas cosas que tú tenías un enfoque una agenda tenías una meta cada día y eso yo quería hablar sobre eso hoy porque si no tenemos un enfoque cada día y aún así aunque el enfoque sea que bueno hoy tengo tres citas que cumplí con mi hijo o hija eso es el enfoque de ese día pero no solo que son citas pero porque hay citas que cuál es mi mi trabajo en estas citas y cómo yo puedo ser como empoderada durante este tiempo que vamos a tener cita con los doctores ¿verdad? cada cosa que hacemos durante el día hay que tener propósito y hay que tener el enfoque ¿verdad? porque a veces nosotros nos perdemos aún así en los quehaceres del día dentro de las citas nos perdemos y nos olvidamos de quién somos nos olvidamos de nuestro propósito más grande de solo que hay que vivir en citas porque me imagino que esos primeros cinco años tuviste muchas citas ¿no? y todavía ¿verdad? mi segunda casa es el hospital ¿verdad? sí por eso que yo digo que en esa época ¿verdad? hay que buscar un propósito dentro de ese horario de cada semana yendo a las citas ¿verdad? yo detrás yo tengo una actividad que vamos a hacer esta noche porque para ayudar a las madres y los padres romper sus enfoques cada día para que sepan cuáles son las cosas que son mandatorios cuáles son las cosas que no que que haces pero no te gusta hacer y después las cosas que te encanta hacer pero a lo mejor no es el tiempo para hacerlo hoy en este esta época de tu vida vamos a decir estos meses de este año ¿verdad? vamos a hablar un poco de eso porque yo quería ayudar a los padres que a veces nosotros nos perdemos en los quehaceres y también nos olvidamos de nuestras metas personales y nos olvidamos que nos enfocamos tanto tiempo en las cosas que no toma tantas cosas del cerebro vamos a hablar yo estoy tratando de decirlo en español o lo estoy pensando en inglés disculpan pero hay tres actividades que requerimos cada día el primero es las actividades que requiere el cerebro que requiere nuestra atención 100% que es trabajo duro ¿verdad? vamos a decir cuando estamos estudiando una clase es una actividad dura requiere toda la atención de nuestra mente cuando estamos limpiando la casa ¿se requiere mucha atención del cerebro? yo no creo ¿verdad? no es tan difícil porque ya estamos en automático a veces no no tenemos que pensar mucho ya sabemos que tenemos que mapear limpiarlo y todas esas cosas y después hay cosas en el medio que requiere un poco del cerebro pero no tanto y a veces son cosas que ya estamos acostumbrados a hacer pero todavía requiere un poco de trabajo vamos a decir hay cosas en nuestros negocios como nosotros corremos negocios a madres que trabajan hay un trabajo que requiere nuestra atención pero ya estamos acostumbrados a esos hábitos no requiere tanto trabajo ¿verdad? hay que entender cuáles actividades durante el día requiere toda nuestra atención porque eso es lo que va a tomar nuestro tiempo durante el día va a tomar el 80% de nuestro día hay que romper esas actividades durante nuestro día te voy a preguntar Raquel ¿cuáles son las actividades que tú sentías al principio que encontrabas bien difícil que requería mucha atención al principio ¿cuáles son esas actividades cuando empezaste los primeros 5 años con su hijo? aprender todo lo que tenía que ser relacionado con su discapacidad como la terminología la comunicación con los doctores porque a los que nos están escuchando en la República Dominicana aquí el idioma pues a nosotros los latinos nos hace un poquito difícil entonces el lidiar y hablar con los doctores en esa terminología rebuscada que usan en el idioma inglés pues se me dice un poquito difícil yo sobrefería más concentración más trabajo más esfuerzo y cuando en ese tiempo tú buscabas libros ¿cómo tú hacías para poder aprender esos temas y actividades que tenía que empezar a cumplir con tu hijo ¿qué hacías? en ese tiempo no existía mucho el boom del bubo y libros y informaciones preguntando buscando pero ya que ahora tú hiciste más el bubo y todo eso pues ahora uno requiere más eso pero antes no antes no se gustaba mucho el bubo se requería más más tiempo de rebuscar y informarme me imagino que eso era más difícil en ese tiempo los padres lo tienen un poco más fácil hoy en día que pueden buscar donde quiera la respuesta que está buscando me imagino que 80% de tu tiempo era dedicado a eso buscar a entender a buscar recursos y cuando estaba leyendo tu libro ahí tú explicaba que tú pasabas mucho tiempo buscando esos recursos y me encanta su libro porque ya tú pusiste muchos recursos que tú ya hiciste toda esta tarea y lo pusiste en un lugar para que los padres puedan buscar encontrarlo me encanta ese recurso eso ayudando a los padres cortar el tiempo que tienen que buscar esa información cuando yo empecé esta lista aquí yo sé que se ve volteado porque lo tengo la cámara volteada pero cuando estamos escribiendo nuestro día lo primero que tenemos que hacer es poder primero entender todas las cosas que estoy haciendo que producen lo más resultados ¿verdad? en un papel si ustedes están viendo en vivo si pueden escribir en un papel tres columnas ¿columnas? ¿así que se dice? columnas y en el primer en la primera columna quieres escribir todas las cosas que tienes que hacer durante el día que producen lo más resultados ¿verdad? y cuando digo los resultados por ejemplo vamos a decir en un trabajo nuestros resultados como en mi negocio es que tengo que estar comunicándome con personas todos los días y eso es lo que me da lo más resultados yo tengo que poner ahí mantenerme en comunicación o conectarme con personas todos los días si tú quieres hacer una lista de uno a diez o sea diez cosas que haces que son mandatorios y no solo mandatorios pero que te dan resultados si no te dan no te dan resultados no lo pongan en esa lista lo segundo que quieres poner aquí son todas las cosas pues claro sí pues tú sabes que ahora que tú mencionas eso ¿verdad? porque cuando nosotros damos más resultados y más ayuda ¿verdad? eso es lo que estamos buscando que nos ayuden también ¿verdad? pues sí todo lo que nos den resultados escriban todo ahí en esa primera columna la segunda columna es todas las cosas que me hacen que me hacen difícil hacer y que toman más energía cosas que son difíciles para ti que en verdad no te gusta hacer pero tienes que hacerlo pero toma tu energía ¿verdad? yo hice mi lista aquí en mi en mi journal y aquí yo puse cosas como de tecnología yo no soy buena con tecnología a veces yo hago cosas para mi negocio de tecnología pero no me gusta también yo puse ahí sí limpiando la casa porque es una de las cosas que no me toma tiempo pero no me gusta y yo y vamos a hablar de esta lista y cómo lo podemos usar en un momento la última columna que quieres poner son las cosas que te encantan hacer pero 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 tiene que asegurarte ay sí una cosa que yo puse ahí que a mí me encanta hacer estos podcasts enseñar ya me gusta estar en un stage me gusta estos materiales a mí me encanta hacer esas cosas pero la diferencia ahí que hay que tomar es que que no debías hacerlo en estos momentos o no el shopping eso fue a mí que me gustó shopping ay mi shopping ¿a quién no le gusta? claro 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 pero ahí yo puse un punto debajo de las cosas que nos encanta hacer que nos encanta hacer pero no es el tiempo o la época enfocarnos en eso ok ok so yo y nosotros nosotros hemos hablado de esto yo le he dicho Raquel que yo quisiera yo quiero escribir un libro y yo lo puse escribir un libro en ese último columna porque aunque me me encantaría hacerlo y yo sé que va a haber un tiempo para eso siento que no estoy en la época todavía de hacerlo y no y eso parte es porque yo estoy como tú Raquel yo recibo inspiración de Dios y yo voy por la inspiración de Dios y cuando él me dice que haga algo lo hago y en el momento no he sentido esa inspiración que ok ahora hazlo verdad yo siento que es algo que me encantaría hacer pero no es el tiempo todavía hay cosas en nuestra vida donde a veces nosotros empezamos a hacerlo porque nos encanta o es una pasión de nosotros pero a veces no es el tiempo verdad y pensamos también porque como somos muchos padres que tienen hijos con discapacidades tenemos pasiones metas cosas que queremos hacer pero a veces dependiendo de la época si es al principio de uno recibir la diagnóstica o a lo mejor es cuando nuestros hijos son teenagers que requieren más atención de nosotros va a haber épocas donde tenemos que cambiar o enfocarnos en otras cosas diferentes por eso que es importante esa última columna porque a veces otra vez perdemos tiempo haciendo las cosas que nos da pasión y no es que no podemos hacerlo pero hay que reducir el tiempo durante el día Natalia aquí yo tengo una pregunta que te acaban de enviar y dice ¿cómo yo puedo lidiar con el estrés y el arruinamiento como padre? ¿cómo yo puedo lidiar con el estrés? ya ahí que podemos esta lista va a ser importante porque ahí que nosotros tenemos que averiguar y ser curioso dónde está viviendo nuestro tiempo y yo siento que muchas veces como padres nosotros encontramos o nos conseguimos en el estrés y la ansiedad porque muchas veces estamos aquí trancados aquí en el medio haciendo las cosas que no nos trae felicidad que nos abruman que nos quita la energía la motivación ¿verdad? y a veces estamos tomando 80% de nuestro tiempo haciéndose esas cosas por eso que lo primero que yo diría es que tenemos que pensar en qué podemos delegar primero ¿verdad? yo no no les voy a decir a ustedes cómo manejar su 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 rutina si tienes demasiadas cosas que manejar tenemos primero que hacer es que tenemos que eliminar cosas que podemos delegar y esa delega puede ser que paguemos a alguien o que pedimos a alguien en la familia que nos ayude pero lo primero dejar a nuestros esposos y a nuestros hijos también porque el hogar y la familia es responsabilidad de todos y yo creo que no importa nada hasta llevar unos zapatos a la zapatera niños de 2 años 3 años podemos iniciar desde temprano a que colabore en el hogar exactamente exactamente eso a veces no es que hay que invertir dinero exactamente eso hay que hay que delegar porque muchas veces ese estrés viene porque tenemos demasiado encima de nosotros y hay que tener en cuenta cuáles son las cosas que nos sentimos que es demasiado y por eso hay que hacer esa lista escriban en un papel todo que tienes que hacer durante el día y compártelo con sus hijos que son más grandecitos compártelo con su esposo compártelo con otras familias también para que las familias que no sepan lo que tú tienes que hacer cada día y que te trae estrés compartiendo eso le va a ayudar a otra persona a decir bueno ¿dónde te puedo ayudar? ¿verdad? En este momento yo tengo mía que tiene ancianos y a veces estoy aflumada así hay que fregar y le tengo un acuerdo ¡oh! ¿por qué le puede fregar? y la llamo ¡venga a fregar! como más feliz pero ya me estoy acordada contando que tengo alguien en la casa que te puede ayudar que ya sabe fregar porque le estoy enseñando y entonces eso lo queremos también los padres hacer es legal pero también al mismo tiempo enseñarle cómo hacerlo exactamente exactamente sí y si no lo hacemos muchas veces hay personas que quieren ayudar a uno ¿verdad? pero no saben cómo ayudarte y nosotros como a veces somos como bien callados y que sufrimos en silencio no le decimos a las personas que necesitamos ¿verdad? a veces escribir las cosas es más fácil para decir mira yo tengo todas esas cosas y uno enseñarle y eso es como compartirlo y decirlo como a veces nosotros solo queremos desahogarnos con nuestras amistades o familia y solo en desahogarnos y para que ellos vean los detalles de nuestro día ellos pueden decir pues mira yo te puedo ayudar con esto o esto ¿verdad? hay que pero si no saben cómo ayudarnos no van a poder ofrecer esa ayuda por eso es que es tan importante que nosotros empezamos a tomar inventario así que yo creo que se dice inventory así que se dice ¿verdad? ok so hay que tomar inventario cada día de todas las cosas que tenemos que hacer para que empezamos a pedir ayuda y a veces ¿por qué? porque es lo importante Natalia identificar cuando uno se levanta lo primero que uno hace porque eso va a marcar como el eje y el empuje de nuestro inicio para el día ¿por qué es tan importante eso? y si puedo mencionar cosas que sean importantes que puedan elevarnos a nosotros como seres humanos a tener más energía o a tener un día productivo ¿por qué me levanto? ¿qué es lo primero que tengo de hacer? bueno eso depende de cada persona porque cada persona sabe lo que uno necesita espiritualmente mentalmente físicamente hay gente que sí que se que se reciben energía en haciendo ejercicio lo primero a que se levantan hay otros que prefieren meditar oral leer para poder ayudar su mente llegar a un punto de de enfoque otra vez hay que hay que experimentar en lo que uno necesita lo primero en la mañana y a mí para mí yo he experimentado diferentes rutinas en la mañana eso sí yo siempre he sentido que hay que levantarse más temprano y muchas veces cuando yo digo esto en mis entrenamientos cada madre me mira y diga ay y cómo yo me voy a levantar más temprano si yo casi no duermo y depende porque cada uno está en diferentes épocas no estoy diciendo que cada persona tiene que levantarse a las 4 de la mañana pero con 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 su rutina hay que preguntarse cuáles son las cosas más importantes que uno tiene que cumplir durante ese día y yo tengo un un template déjame sacarlo porque eso yo lo uso en mi en mi coaching y me encanta este es como como calcular la hora del día que uno debe levantarse y es tan importante y mi abuela me enseñó lo mismo también ella siempre se levanta ella se levantaba como a las 3 de la mañana para orar para estudiar la biblia y después iba a caminar ella fue un ejemplo para mí pero yo yo no era una persona de levantarme temprano nunca me gustaba la mañana pero después que uno tiene hijos hay que aprender ese hábito pues sí yo tengo este formulario y este formulario me encanta y eso lo enseño en mi entrenamiento para las madres que dice cómo a qué hora levantarse en la mañana y todo eso depende de lo que uno tiene que cumplir o quiere cumplir hay 3 categorías que uno tiene puede escribir para decidir a qué hora levantarse lo primero cuáles son las cosas que uno tiene que terminar y el must has to be done cada mañana para mí yo siempre siempre pongo aquí tengo que poner el Dios primero yo pongo mi oración y después pongo mis ejercicios y tengo que poner aquí cuánto tiempo me toma cada uno 15 minutos 20 minutos por cada actividad la categoría segunda es cuáles son las cosas que necesito hacer para otras personas para mí como tengo mis hijos en la escuela yo tengo que prepararles sus desayunos tengo que preparar sus mochilas tengo que ayudarle a asegurarse que ellos tengan sus ropas listos hay cosas que tengo que hacer para otras personas en la mañana yo pongo eso ahí también y cuánto tiempo me toma y lo último es cuáles son las cosas que me gustaría hacer si tengo el tiempo de hacerlo y ahí yo siempre pongo preparar mi comida para el día porque muchas veces nosotros dejamos a lo último pero yo quisiera y lo que me gustaría hacer es preparar mi comida para que no que me preocupe para mi lunch y para comer saludable saludable durante el día así que ese es un formulario que yo uso en mi entrenamiento y al final yo encuentro ahí que yo decidí y pude ver oh wow tengo que levantarme más temprano de lo que lo estabas haciendo si yo quería cumplir todas esas actividades y ahí para eso debemos de acostarse acostarse también temprano porque hay persona que puede estar tan tarde mirando televisión y no espere que pueda tener la serie día el otro día para levantarse temprano tener un día positivo exactamente exactamente el acostarse también está relacionado con el levantarse temprano exactamente sí hay que tener un ¿cómo se dice? sí hablaste de lo que prepara con la alimentación tiene mucho que ver la comida que ingerimos cuando somos padres tenemos pues hijos con discapacidad y tenemos que estar haciendo ese movimiento tiene mucho que ver lo que comemos y con esto del estrés y la sedería ¿cómo esto funciona? ay sí wow este último año me ha enseñado mucho el poder de la nutrición porque anteriormente yo yo era buenísima de comer más o menos saludable pero en los últimos nueve meses con la pandemia el estrés del mundo empecé a comer porquería porque ya yo no tenía motivación de muchas cosas que a uno le pasa por la mente ¿verdad? y empecé a comer de todo que yo no comía antes mucho arroz mucho carbs mucha comida que no era saludable y le voy a decir que eso me impactó no diga eso mucho arroz porque al momento en que te estaba dispusyando y allá y allá en tus platos principales es arroz y la carne y eso también es mucho carbs 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 ya bueno déjame explicarle un poco de eso porque cuando yo empecé a cambiar mi nutrición y no comer tan saludable lo que me impactó fue primero me impactó mi dormir yo empecé a dormir horrible después que no dormía las noches me levantaba aún más estresada me empecé bueno uno ya sabe uno aumenta aumenta peso porque uno no está comiendo bien y me me empezó a impactar mi mentalidad depresión empezó a subir en mi vida la ansiedad empezó todo eso empezó con la nutrición no eran las cosas del mundo por ejemplo vamos a decir que las cosas del mundo me está impactando no es lo que uno está poniendo dentro de nuestro cuerpo que causa inflamación que causa dolores de estómago que causa dolores de cabeza que no puede dormir es un ciclo negativo que empieza con nuestro cuerpo y ahí que empieza todo como caerse en los últimos tres meses empecé a experimentar a sacar algunas cosas de mi dieta no por la dieta para hacer una dieta sino porque me sentía que yo quería dormir mejor yo quería tener mala energía otra vez yo quería sentirme bien con la mentalidad sin depresión y ansiedad y empecé primero a empezar mis mañanas con agua con limón lo primero que hacía con levantarme era como 16 onzas de agua con limón después que hacía eso me tomaba un jugo de celery no sé cómo se dice celery en español ok tomaba un vaso grande de eso y después frutas empecé a hacer eso como para detoxicar mi vida mi cuerpo un poco y empezar haciendo eso cada día empecé a ver la energía subir otra vez mi digestión se mejoró y poco a poco vi que podía dormir un poco más y no es que cambié todo de mi nutrición pero cosas pequeñas beber agua beber más agua durante el día me sentí mucho más menos exactamente me sentí la energía subió y solo era por la agua ¿verdad? muchas veces nosotros necesitamos esa agua para no solamente no deshidratarnos sino también para esa energía también que necesitamos venga de parte del agua entonces de ahí viene el dolor de cabeza de ahí viene el desánimo de ahí viene que a veces nos sentimos los labios recentos no sabemos por qué y es porque ya tú estás deshidratado si tu cuerpo te pide ser es porque tu cuerpo está deshidratado y fue algo que yo aprendí y yo me espero que mi cuerpo me pida ser me pida agua si no por eso yo trato constantemente de estar digiriendo agua porque el agua se deriva muchas cosas hasta hasta los dolores de cabeza que uno no sabe de dónde que viene es porque no está deshidratado entonces es muy importante eso y a veces hacemos mucho ejercicio caminamos mucho por una u otra razón vivimos en países cálidos bien calientes y no nos detenemos cuando llegue agua exactamente y mencionando eso también otra cosa que nosotros no hacemos suficiente que suena tan como se dice normal de hacer respirar pero usualmente nosotros no estamos respirando profundamente durante nuestro día y lo que yo empecé a hacer en los últimos tres meses también es trabajar en mis respiraciones más profundas y lo hago lo hago en mis meditaciones y solo en hacer eso es increíble que te impacta si uno tiene dolores en nuestro cuerpo muchas veces especialmente dolores de espalda que si nosotros nos paramos y nos acostamos o nos sentamos y cerramos nuestros ojos y empezamos a respirar profundo esa actividad cada día por lo menos 10-15 minutos cada día vas a ver que esos dolores que usualmente tienes va a empezar a reducirse y hay mucha ciencia en las respiraciones y cómo se trabaja con su mentalidad y su digestión depresión pero también con los dolores e inflamaciones de nuestro cuerpo muchas veces nosotros estamos respirando como como hyperventilating no sé cómo se dice eso en español pero sí que estamos respirando muy muy rápido o no estamos haciendo suficiente grandes exactamente exactamente y muchas veces cuando estamos sufriendo de pánicos o ansiedad lo que sin medicaciones lo más fácil que uno puede hacer es parar lo que uno está haciendo cerrar sus ojos y hacer respiraciones actividades de respiraciones que uno respira por cuatro y respira por fuera ocho y cuatro y así uno hace esa rutina y eso rápido le impacta su mentalidad sube su autoestima felicidad si uno está sintiéndose como abrumado durante el día estresado especialmente padre que tiene mucho estrés para para lo que está haciendo uno si tú estás sintiendo esos sentimientos durante el día eso es un señal que tienes que parar lo que estás haciendo por un momento natalia como yo a que la armonía de mi hogar con toda mi familia incluyendo ese ser querido que tengo con discapacidad vaya acorde a que esto no me provoque el estrés a que forme parte de la organización de todo y que todos vayamos en la misma canción en la misma melodía como yo hago para que sintonizar a mi esposo en la misma emisora que yo quiero escuchar o que queremos escuchar a que yo sintonice a mis hijos independientemente de la edad que tenga como yo sintonizo a todos a que escuchemos un mismo diario lo están diciendo literalmente o literalmente como todos estamos en un mismo plano como estamos todos con el mismo pensamiento con la misma cosa que todos queremos con todo lo que proyecto en el futuro que creemos como pensamos juntos con el mismo propósito de vida ok ok wow esa es una buena pregunta no no me explicaste bien si creo creo lo que creo duro duro hey duro thank you for joining pues pues si lo primero que me vino de la mente fue un vision board tener un plan de visión para su familia usualmente nosotros lo hacemos para nosotros como personalmente como y muchas veces uno vemos la gente que tiene negocio toman tiempo para crear una visión para su negocio su vida personal pero usualmente no se hace con la familia eso eso es es una actividad increíble para uno hacer como familia al principio del año a mitad del año donde uno todos podemos sentarnos y preguntarnos qué queremos cumplir este año como familia personalmente en nuestra carrera en la escuela sería una actividad para unirnos más y también tener un enfoque de familia tener un tema del año no sé si han habido familias que han tomado tiempo para escribir un tema vamos a decir crecer o ser tener más compasión un tema para la familia y para el año eso me eso es lo que pienso cuando uno dice cómo podemos unirnos más como familia es sentarnos y tener más reuniones como familia que yo sé que muchas veces no lo hacemos y yo sé personalmente yo quisiera que eso sea una meta mía que a semanal podemos unirnos como familia reunirnos y hablar de nuestras metas de lo que estamos trabajando pero no lo he pero no lo he podido hacer ser semanal pero si por lo menos se puede hacer mensual donde podemos conectarnos y hablar sobre esas metas sería increíble porque ahí estemos estaremos todos en la misma página Y podemos ahí hablar sobre qué está trabajando, qué no está trabajando, dónde necesito ayuda, dónde te puedo ayudar a ti con tus metas. Y ahí estaremos como familia trabajando juntos. Yo personalmente, para hacerlo completamente honesta, no lo hago suficiente y yo quisiera hacerlo más. Y me encanta esa pregunta porque me puso a pensar que debo hacerlo yo. ¿Pueden los padres encontrarse vulnerables ante los hijos y ante su pareja? Y de ahí veo otra pregunta que tiene que ver, no con la vulnerabilidad, pero relacionada con el miedo. ¿Está bien sentir miedo nosotros los padres en diferentes aspectos, ya sea económico, ya sea emocional, ya sea con esto que está pasando con la pandemia? ¿Y cómo podemos también hablarle con nuestros hijos? ¿Pero cómo primero me encuentro vulnerable ante mi familia? ¿Cómo lo hago? Yo sí creo que sí, porque yo siento que los hijos tienen más confianza con los padres cuando somos más vulnerables. Yo siempre no puedo decir esa palabra en español. Cuando somos eso, los niños, los hijos toman en cuenta que ellos también pueden ser eso también, que ellos también pueden compartir las cosas difíciles, que no es fácil compartir. Hay una mujer que yo sigo que se llama Brene Brown. No sé si tú la has escuchado. Sí, ella habla mucho de vulnerabilidad y que es necesario en todas las relaciones que son importantes para nosotros para poder cultivar no solo confianza, pero crecimiento en el grupo. Entonces, si nosotros como padres queremos crear un ambiente de creatividad, de innovación, no se puede hacer si nosotros no somos vulnerables. Y yo creo también que hacer una base, una base donde invitamos a nuestros hijos a que este es nuestro hogar, a que aquí es que tenemos que aprender a quitarnos la piel, a ser nosotros. Porque si nuestros hijos, porque si nuestros hijos no entienden y no comprenden que esta es la familia, que te vamos a querer como quiera que sea la situación, te vamos a querer tal y como tú eres, sintiéndote vulnerable, actuando como tú realmente eres. Entonces, si no le damos a demostrar a ellos, que aquí es que lo puede hacer, que aquí te vamos a entender, vamos a trabajar junto con cualquier cosa que haya que trabajar con su familia. Entonces, si no lo encuentran en su casa, ¿dónde más lo van a encontrar? Entonces, por eso es que a veces vemos muchos niños o muchos jóvenes que prefieren pasar más tiempo en casa de los amigos, porque en su casa no tienen esa paz y en su casa no se encuentran bienvenidos. Aún teniendo a papá y a mamá y a sus hijos hermanos, se sienten solos, no se sienten que realmente su familia, yo puedo llegar y llorar y explicarles qué me pasó, qué me está pasando, porque siento que no voy a ser entendido. Entonces, yo creo que cuando los padres también nos mostramos vulnerables, nos mostramos tal y como somos, yo creo que también le estamos enseñando a nuestros hijos a ser vulnerables también. Y que no somos, que no somos, nadie es perfecto, ¿verdad? Y si le damos espacio para nuestros hijos y nosotros que ellos vean que somos imperfectos y que fallamos, ellos puedan ver y que no nos enojamos con nosotros mismos o nos culpamos y ni le culpamos a ellos tampoco, que le damos espacio a ellos para fallar, que está bien que fallen. Le darles ese espacio a ellos a sentirse, como tú dices, seguros, que mira, yo puedo ser la persona que estoy supuesto a ser dentro de mi hogar. No tengo que ir afuera y buscar eso, no tengo que ir a experimentar afuera con drogas y con influencias negativas o, ¿cómo se dice? Numbing, que no tienen que buscar cosas en el mundo para escaparse de los dolores que no pueden compartir. Eso es necesario, especialmente con familias. Me imagino, Raquel, tú conoces esto, ¿verdad? Los otros hijos, me imagino, lo han sentido creciendo con su hermano, ¿verdad? Cuando hay un hermano o una hermana que tiene discapacidad, los otros niños, los otros hijos también lo sienten. Y si ellos no pueden compartir lo que están sintiendo, tristeza, dolor, solos, ¿cómo van a poder compartir afuera? O van a buscar otras influencias negativas. Por eso me encanta esa pregunta, ¿cómo podemos como familia unirnos y tener un propósito unida? Y ahí que es tan importante tener ese espacio durante la semana, durante el mes, donde la familia puede unirse. Y es tan increíble como mi hija más grande, que ya tiene nueve años, esta semana he estado preguntando, mami, ¿vamos a tener noche de familia? Porque hace tiempo, hace tiempo que lo estábamos haciendo semanal, pero hace tiempo que lo hemos hecho. Y ella lo está pidiendo porque ella conoce, ella sabe que esas noches eran especiales, no solo era para jugar como familia, pero era tiempo de hablar, de compartir, de decir cuáles cosas han trabajado, que dónde hemos fallado, ¿verdad? Y poder crear esos hábitos tan pequeños, ¿verdad? Cuando están tan pequeños, le va a impactar a ellos cuando son adultos, porque ya van a tener eso. ¿Cómo lo trabajamos? Ya tenemos ocho o nueve minutos para terminar esta traducción. ¿Cómo manejamos el miedo siendo padres, estando estresados, no sabiendo qué va a pasar con esto, que si nos vamos a contagiar con el COVID, que si queremos ser despedidos con discapacidad, y ya van a empezar la clase, tanto miedo económico, emocionales, tanto miedo profesionales que no agobian, pero ¿cómo manejamos esto con nosotros mismos y también con nuestra familia, nuestros hijos? Yo pienso de la película de Frozen, la canción Let It Go. You have to let it go. Así que yo pienso que muchas veces nosotros nos enfocamos demasiado en el ambiente que no tenemos control. Y lo que pasa fuera del hogar, no tenemos control. No tenemos control de las enfermedades, de la muerte, de las políticas, del dinero. No tenemos control de esas cosas. ¿Qué tenemos control? Tenemos control de nuestra mentalidad y cómo nosotros nos preparamos para el día. Por eso es que vamos para atrás a nuestras rutinas. ¿Qué estamos haciendo cada día para enfocarnos en nuestro cuerpo y en las acciones que nosotros podemos controlar? Si podemos dejar cualquier cosa esta noche, yo les puedo decir, como Raquel empezó este live, hablando de que ella se enfocaba cada día en su propósito. Es increíble verte, Raquel, su resiliency, ¿verdad? Porque eso es la respuesta de esta pregunta. Porque uno tiene, nunca va a saber lo que, no importa que haya una pandemia. No sabemos qué vamos a encontrar cuando salgamos de nuestra casa cada día. Si dejamos que esos miedos nos abrumen o nos controlen, nunca vamos a vivir una vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos cada día en cuidarnos nosotros mismos dentro de nuestro hogar, cuidarnos de nuestra nutrición, cuidarnos de nuestro cuidado físico, espiritual, para que nosotros estemos bien personalmente. Y de lo que pase afuera, lo que pase. Esa es una mentalidad que uno tiene que practicar. Eso es lo único que le puedo decir. Hablando de mentalidad, ¿cómo podemos entonces cuidar nuestra salud mental? Con el estrés, de tenerlo con discapacidad, o quizás ser una persona con discapacidad que está ahora en confinamiento, que todavía no ha salido a la sociedad. O quizás estamos abrumados con nuestro proyecto de vida, con las redes sociales, con los bombardeos que estamos viviendo en las plataformas digitales o en los medios de comunicación, a nivel radiado, televisivo. ¿Cómo nosotros cuidamos nuestra salud mental para tener esa productividad en nuestro hogar? Y también ser productivo con nosotros mismos. Porque tenemos que partir de ahí también, de una manera egoísta. Si yo no estoy bien, yo no voy a dar eso a mi familia. Si mi salud mental no está bien, no está estable, pues yo no voy a ser productiva, yo no voy a ser esa madre o ese padre que mis hijos están esperando. Entonces, si tiene unos consejos de cómo nosotros podemos trabajar eso y ayudar a nuestra salud mental a estar estable, te lo voy a agradecer. Sí, claro. Lo primero que, si ustedes pueden buscar, hay una aplicación en el teléfono que se llama Calm. C-A-L-M. Y eso es un app que uno puede poner en su teléfono donde hay actividades de respiración que uno pueda hacer. Eso es lo primero. Eso le va a ayudar con la ansiedad, con la mentalidad, todo lo que uno necesita. Dos, tienes que buscar un círculo de influencia, un círculo de ayuda, de recursos, de... Esa misma. Calm. Yes. Gracias, señores. Ahí está. Calm. Gracias. Ahí yo voy todos los días. A veces, dos, tres veces al día, cuando me estoy sintiendo bien ansiosa, abro ese app y busco lo que necesito. Si estoy enojada, estoy triste, me siento sola, hay una meditación para cada una cosa. El segundo es buscar recursos, personas, expertos, en la área que tú necesitas ayuda. Si es en la área de finanzas, pues busca expertos que te puedan ayudar en las finanzas. Si es en la salud, busque expertos en eso. Si estás buscando expertos de organización, búsquenlos. No lo hagas solo o sola. No hay necesidad de sufrir en solas. Y especialmente si eres padre soltero, no lo hagas en solas. Y si tienes un círculo de influencia negativa, pues sálgate de ahí y busca a las personas que te van a apoyar. Y siempre, como nosotros empezamos nuestras mañanas con una oración, con nuestro... Tu agradecimiento y ese agradecimiento de como... Lo primero que yo digo, gracias papá Dios por permitirme respirar y agradecerme. Porque a veces empezamos a darle gracias por esto, por esto, y tú no estás agradeciendo por lo que... Tú abriste los ojos y Él te está regalando. Y ese es un milagro de Dios. Ay, sí. Y a veces buscamos el diente o buscamos un milagro, un milagro, un milagro. Cuando el milagro ya está hecho, el tú despertarte, el tú despertarte, y el Señor regalarte otra mañana. Que muchos no lo pueden hacer. Exactamente. Me encanta eso. La gratitud siempre uno le trae perspectivas en la vida. La gratitud. Esa es una actividad buenísima que uno puede hacer cada día. Y agradecer también por lo que uno tiene, por lo que quizás uno quiere y que está de camino. Y tú siendo agradecido, estás llamándolo, estás dando esa confirmación de agradecimiento. Y el Señor yo creo que acelera el pedal y te lo manda a la trama. Claro, claro. Porque dice, esta persona está siendo agradecida. Yo acta. Déjame yo mandarle ese video para mí. Y tú haces, así es una buena cosa. Porque tú atraes, tú atraes. Con esa fuente de positivismo que tú tienes, tú atraes las cosas. Al igual que lo negativo. Cuando tú te pones a llamar mucho lo negativo, lo negativo, lo negativo. Eso mismo va a atraer a tu vida. Ajá, enfocándose en lo negativo. Y lo opuesto es enfocarse en lo positivo. Es una actividad buenísima que uno puede hacer antes de acostarse. Y escribirlo en su diario. Cada noche escribir todas las cosas que uno está agradecido. Otra cosa que yo hago antes de acostarse, que yo recomendaría a cualquier persona que esté viendo hoy, es que cada noche estoy escribiendo tres metas de personales que quiero cumplir el próximo día. Y tres metas que tienen que hacer con mi carrera, mi negocio. Tres metas que quiero cumplir el próximo día. Y eso ahí ya uno empieza a enfocar su mente en lo que uno tiene control. So, tenemos control de nuestra mente. Eso sí, tenemos control. El resto ya no podemos. Natalia, ¿cómo puede ser esta lucha de gran bendición para todos nosotros? ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Pues aquí en Instagram encuentran a Natalia García, Lifestyle Coach. Y en Facebook también a Natalia García. Y ahí pueden buscar mi website donde yo ayudo a las madres que se sienten agobiadas, estresadas en cómo manejar su día y organizarse mejor para que reducir ese estrés que tengan cada día. A ustedes las gracias, mi gente linda, de cambio en el radio, el sonido de la bendición. Gracias por esta sintonía, esta oportunidad que nos dan cada noche, todos los miércoles, cada siete de la noche, transmitir esta información tan valiosa por discapacidad y algo más. A mi gente bella de Spotify, muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches, muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por aquí. Bye, bye. Bendiciones. Bye, Natalia. Bye, bye. Bye, bye.